hola bienvenidos a mi canal flores de méxico en esta ocasión vamos a hacer un trabajo de incubación o de voto de terapia de botella como usualmente se conoce para eso he cortado una botella de refresco de este modo la parte de abajo casi no se ve bien la voy a poner así corto de esta parte de abajo más o menos porque es la parte que me sirve para embonar así estaba la tapa de refresco y después esto lo meto hacia adentro ahorita lo vamos a meter y lo vas a entender por eso es muy importante que cortes la botella de este modo sale de esta parte de abajo no lo vas a cortar a la mitad la vas a cortar en donde está esta hendidura vamos a llenar de tierra esta botella vamos a llenar la porque quiero sembrar el esqueje de gloxinia muy chiquitito que se nos cayó recuerdas es este pequeñito que está aquí la terapia de botella es muy útil para violetas o para gloxinias débiles cuando tienes un clima no muy húmedo muy seco o incluso muy frío y les va muy bien si puedes usar una botella más pequeñita está perfecto igual ya después yo busco una botella más pequeñita para meter la gloxinia y te enseño cómo quedó pero ahorita la mano no tenía una botella tan tan pequeñita hay gente que es las ponen también por ejemplo como en un invernadero con una bolsita pero a mí me funciona muy bien con la botella porque la humedad se encierra mejor ya con lo que aquí la gloxinia esta gloxinia ya tiene ya tiene su enraizante la voy a poner aquí y ahora lo que vamos a hacer va a ser encerrar la con esta botella vamos a cerrarla bien aquí yo pasé el vídeo y encerré la botella porque estaba las dos manos y mira cómo quedó sabes esto queda dentro de la botella la botella tiene su tapa y entonces la humedad se queda dentro y es un mecanismo muy muy bueno para que las violetas puedan crecer también lo puedes hacer cuando la violeta es muy pequeña por ejemplo con las violetas que son hijas que acaban de nacer y están muy chiquititas tú también puedes ponerlas dentro de una terapia de botella y les va a muy bien de hecho tengo por ahí una violeta que tengo que hacerle una cesárea violeta y pues una terapia de botella les da increíble sobre todo a los hijos a veces pongo hojas pero como hay mucha humedad pueden pudrirse o llegan a pudrirse entonces hay que tener mucho cuidado porque las hojas están más fuertes pero también funciona funciona bien con hojas sin embargo es muy recomendable para violetas que necesitan un cuidado muy especial o que son muy pequeñitas les va maravilloso el único problema es que ocupan a lo mejor más espacio pero si tú tienes suficiente espacio te va de maravilla entonces te recomiendo mucho esta terapia para que tus violetas crezcan fantásticas por ejemplo cuando las hojas vienen muy sensibles como en esta violeta que acabo de comprar las hojas son muy suaves mira porque las tenían muy probablemente cuando las hojas son muy suaves es porque no las tienen en buenas condiciones o hay mucha luz también puede ser que les tengan riego riego todo el tiempo las forzan a crecer y por ejemplo estas hojas que son muy delgaditas en una terapia de botella les va muy bien porque se están están débiles entonces la terapia de botellas para hojas que están débiles también puede funcionar para esquejes de flor si yo hago un esqueje de talla floral también le va muy bien en la terapia de botella puedes tú ir utilizando la terapia de botella en diferentes partes en la hoja en el tallo floral para hijuelos también por ejemplo estos hijuelos que están aquí son hijuelos que a veces los arrancamos y están muy sensibles muy sensibles y una terapia de botella les ayuda muchísimo esta violeta ha estado dejando que se recupere que se haga más dura por ejemplo como esta y se ve más brillosa mira tú notas cuando una violeta necesita más cuidados por ejemplo ésta se ve más opaca no sé si se alcanza a ver pero se ve más opaca y en cambio ésta se ve con más brillo de su sabe de la vela ve el brillo que tiene esta violeta y eso sucede cuando las violetas están bien cuidadas se ponen muy brillosas cuando se riegan con agua de lluvia también se ponen así por ejemplo esta violeta es de hoja opaca pero ve cómo brilla es un brillo muy fuerte y cuando las violetas brillan y las hojas son duras no es tan importante que uses una terapia de botella porque te van a agarrar más rápido afuera y si son más suaves pues si es recomendable que uses una botella o un invernadero de todos los invernaderos creo que este es a mí el que más me gusta aparte que puedes dejar ahí tu planta creciendo hasta que esté muy grande y no le va a pasar nada y esto he intentado con otros métodos y no me ha ido muy bien ahora la terapia en la botella tiene mucho espacio para que exista humedad y para que exista aire así que les va perfecto les va muy bien cuando están dentro de una terapia de botella si quieres podemos cortar una hoja de esta violeta para ingresar la terapia de botella pero me gustaría más ingresar esta que está aquí porque de este color me gusta mucho y podemos intentar hacer una terapia de botella con esta hojita y vamos a allá lo que tenemos que hacer es sacar otra botella aquí yo ya tengo una preparada es estar aquí vamos a ponerle tierra para iniciar lo primero que tenemos que hacer es cortar la hoja yo voy a cortar la hoja voy a cortar la hoja ya la corte la corte con el cúter puse pausa al vídeo y la corte porque si no no iba a poder bien pobre planta ya tengo sin hojas pero va bien va muy bien ya no le voy a cortar ninguna otra hoja más esto también se la quería cortar porque las que puse en realizar se debilitaron muy rápido entonces necesito una hoja más para conservarla de hecho esta es muy esta planta está costando trabajo reproducir es bastante delicada entonces vamos a usar esta hoja para una terapia de botella vamos a ponerle esta por acá y vamos a llenar de tierra este bote vamos a llenarlo de tierra yo también podría usar una botella más pequeñita más pequeñita pero ahorita no tengo igual ya después la paso una botella más pequeñita pero vamos a usar esta por lo pronto ahora lo que vamos a hacer es agregar hormona enraizante en la hoja si tú quieres puedes dejar descansar esta hoja que cicatrice 10 minutitos y también puedes tener muy buenos resultados pongo también de este lado y la voy a meter aquí y así listo y ahora voy a poner las partes de arriba de la botella con mucho cuidado listo yo ya puse esta hermosa hojita dentro de su botella y ahí puede quedarse esa hoja que es más sensible que las otras por mucho tiempo incluso la puedo dejar yo hasta que ya salgan los hijos pero hay que ir revisando poco a poco que no se pudra a veces puede ser contraproducente porque si hay mucha humedad se pueden llegar destruir completamente las hojas entonces hay que estarnos asegurando de la humedad está si tú riegas esta botella la vas a regar en menos cantidad que si por ejemplo la hoja está así al aire libre a mí me gusta mucho tener o cultivar las hojas al aire libre porque cuando ellas tienen sus bebés ellas ya no necesitan un periodo de readaptación y en cambio cuando están dentro de terapia de botella y tú la sacas al medio ambiente que quitas la tapa ellas sí necesitan un periodo de adaptación para poder seguir creciendo entonces en la terapia de botella es bien importante ese periodo de adaptación cuando tú haces el periodo de adaptación abres la botella de este modo y empiezas a dejar que entre aire después que te acostumbras una semana a estar sin la tapa empiezas a quitar la botella de la parte de arriba para que ella se vaya acostumbrando y ese es un periodo de adaptación que puede durar hasta una semana en cambio estas no necesitan periodo de adaptación y eso hace que crezcan de modo diferente porque cuando salen las bebés son más fuertes ya están acostumbradas a la temperatura y en cambio las hojas que salgan de aquí pues pueden si tú quitas la botella les puede llegar a afectar entonces generalmente la botella te ayuda mucho cuando tú cultives violetas que son de registro muchas veces las violetas que son de registro son más sensibles y en cambio estas que no son de registro suelen ser más fuertes entonces si tú acabas de te acaban de llegar una violeta de registro o que te acaba de llegar una violeta que acabas de comprar por paquetería pues viene cansada bien estresada y la terapia de botella te puede ayudar a que ella se recupere porque es como una incubadora que va a conservar la humedad y la temperatura entonces cuando tú tengas violetas que necesiten mucho cuidado puedes usar una terapia de violeta de botella igual si tienes un esqueje pequeñito un hijo pequeñito o un esqueje de flor también es muy recomendable que uses este tipo de terapia y bueno me hubiera gustado meter también a terapia de botella esta que tengo por aquí pero la voy a dejar así nos vemos en un próximo vídeo te mando muchos saludos suscríbete al canal y activa la campanita hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!